Bueno mi gente de aquí nos vamos con la segunda parte ya sabes suscribe, comparte, deja tu poderoso like y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y comenzamos con la pieza número 1 de la serie Full Force, aquí pueden checar el 95 Magda RX-7, chequen ahí el detalle y la verdad siguen dejándome muy impactados estas series ninguna, bueno si hay una que otra serie que sobresale vea, esta es la número 2 de 5, es el 17 Akura NSX, chequen la fotografía y aquí chequen la poderosa nave aquí no la estamos rifando con los plásticos pero pues como ya les comentaba en el video pasado estamos tratando de mandar a hacer un display que se acorde para la ocasión para meter las 11 series aquí está el 71 Plymouth GTX el número 3 de la serie Full Force, metal, metal, llantitas de goma, ya saben que estos son carritos premium y pues me siento muy contento y orgulloso de ya tener las 11 series al día de hoy y también contamos con el diorama que es lo más chido también Full Force 4 de 5 Jaguar XC SV Proyecto 8, chequen ahí el Jaguar que sobresale de ahí en un costado de la nave y pues ahí lo pueden apreciar en la fotografía y acá otra vez chequen ahí los tampos, muy coquetones, dignos para esta nave y el último y no menos importante de esta serie es el 70 Dodge Charger de RT ya saben quien manejaba esta nave, no necesitamos estar diciéndolo pero para los que no sepan pues ahí váyanse soltando en los comentarios toda la raza interactúen aquí en el video, compartan el conocimiento que tienen sobre esta saga de Fast and Furious cuáles películas han visto, cuáles no han visto y si ya vieron la nueva que también ya saben que ya está en cines, chequen Fast and Furious es la Fast Stars el Michi Bicho Eclipse, chequen la nave esta serie es la más nueva que ha sacado de Rápido y Furioso no las puse en orden cronológico porque pues luego muchas razas no las va a ver o le va a adelantar a la serie que quiera ver y así pues ya van mis tiaditas y a lo mejor igual ni lo ven pero pues ya me la rifé así aquí está el número 2, es este 92 Ford Mustang, chequen ahí y vayan checando la nave ahí vayan comentando cuál serie tienen ustedes o si de igual manera ya tienen todas o cuál les gustaría encontrar chequen aquí la número 3, este Jeep es un gran Cherokee Trackhawk chequen ahí una nave sencilla pero muy digna de estar en esta serie y de haber salido en la MUBI también, por qué no el 4 de 5 es este Dodge Charged chequen los rines de igual manera me llamaron mucho la atención ese negro mate le queda espectacular a la nave y si hubiera traído detallados los faros como acá en la fotografía que los trae prendidos obviamente, pero si aquí los hubiera traído en color blanco se viera más chida de lo que ya se mira esa nave aquí está el W Motors el Ican High Sport el Hyper Sport chequen ahí el logotipo de la marca y también pueden ir checando la fotografía que no dejan de impactarme una de otra todas se la están difando aquí les va otra serie esta ya es la octava serie un cuarto de Milla Musco esta serie también se está yendo muy para arriba 1970 Chevrolet Chevrolet un Super Sport ahí pueden ir apreciando ahí las franjas un color muy chido y como les comentaba esta serie yo digo que después de la del Jetta esta serie de cuarto de Milla es otra serie de las que se está cotizando muchísimo y el número dos de esta serie es este Chevele SS del 70 ahí pueden ir apreciando ese color gris matador ahí pueden apreciar que hasta se ve la placa muy bien detallada esta serie también siento que por eso se está yendo más para arriba y súper difícil de encontrar ya en estos momentos si en su momento fue difícil pues ahora imagínense mucho más este 77 Pontiac Firebril de igual manera chequen el dato ahí trae los quemacocos igual los detalles en la placa muy muy chida la 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 pieza ahí pueden apreciar el Firebril en el cofre y es la 3 de 5 aquí va la 4 de 5 de la serie cuarto de Milla 67 Chevrolet Camaro este Camaro como saben se le abre el cofre a ver si quiere abrir pues no quiso abrir pero pues ya se le llegará su momento de que va a abrir porque va a abrir así que aquí está el Chevrolet Camaro del 67 aquí lo pueden ir apreciando y es el 4 de 5 el 5 de 5 es esta belleza del 69 Ford Mustang Boss el 302 ese también le hubieran aventado el detalle de que se le abriera el cofre y uh la la sin miedo al éxito dijeran por ahí ahí pueden ver el el frente que es característico de Mustang y es el 5 de 5 de esta serie cuarto de Milla otra de las series más cotizadas que ha sacado Hot Wheels es esta cuarto de Milla chequen esta del Fast Rewind el Mazda RX3 ahí lo pueden apreciar es el 1 de 5 y pues aquí pueden ir apreciando la navecita mi idea del display es hacerlo así de diferentes colores pero que en el fondo traiga la palabra Fast and Furious algo coquetón que se vea que luzca aquí está el 2 de 5 y es el Nissan Skyland el C210 chequen ese color amarillo le queda espectacular muy bien detallado placas y todo y el frente de igual manera al Cienuco el 3 es este Nissan Skyland HT 2000 GTX aquí pueden apreciar la fotografía ahí se ve el carro y aquí lo pueden apreciar que es como si estuvieran el reflejo del agua neta que se lucen le meten mucho trabajo a estas series a la mayoría de series premium les meten mucho mucho trabajo pero hay unas que si dejan mucho que desear pero esta es la verdad hasta ahorita muy bien Nissan Fair Lady Z pueden checar todos los tampos que trae igualito al de la película super detallado todas las placas como se pueden dar cuentas todas vienen detalladas y pues este es el 4 de 5 Fast Rewind aquí les va el número 5 Nissan Silvia un CSP311 que tal ahí chequen la fotografía y ahora le damos una volteadita rápida ya que estaría más chido destaparlos pero para que les hacemos las malobras y no tenemos todavía donde ponerlos otra serie que es la Fast Imports chequen aquí el Nissan Skyline ahí lo pueden apreciar y ahora vamos a checar la navecita como les comento todas las placas chequen detalladas las luces faros todo todo super detallado algunos carros les ha hecho falta eso nomás de las luces delanteras pero casi la mayoría vienen al 100 aquí está el número 2 de 5 Nissan Silvia un 515 y ahí pueden checar si no trae la placa detallada porque no traía placa pero pues las luces si bien marcaditas y los faros de enfrente de igual manera simulando los de un auto real ahí está el 2 de 5 el 3 de 5 es este 1970 Force Core RS 1600 chequen la nave neta que sin el blister se ven coquetos ya me imagino cuando estén fuera de él va a ser un verdadero deleite aquí está el 4 de 5 de esta serie Fast Imports un Lamborghini Gallardo un LP 574 un Super Leggera o Leggera chequen el frente característico de Lamborghini ahí pueden apreciar la nave y la fotografía de igual manera muy rifada y el 5 de 5 de esta serie es este Nissan Skyline un GTR un BNR32 ese color le quedó al 100 detallado lo más que pudieron ahí hasta la parrilla de la parte de enfrente chequen se ve al 100 y esta es la serie número 10 y la serie número 11 de esta espectacular saga de Fast Empurios es esta del Quick Shifters aquí lo pueden apreciar el Honda S2000 otra pieza que ha sido un poco buscada no tanto como el como el Jetta o como la Trujita la Ford pero es otra nave que los colores le quedaron espectacular los tampos de igual manera y la el cartón como les comento sin palabras muy bien detallado aquí está otro Nissan Skyland un GTR chequen la fotografía y ahora vamos checando la nave aquí nos está dando un buen taco de ojo cheque nada más por donde quiera que le busquemos las naves están coquetonas ese es el número 2 el número 3 chequen allí el cartoncito Fast Empurios un 2003 Honda NSX tipo R y si se dieron cuenta todas las naves vienen detalladas de luces de placas no todas pero la mayoría si viene muy bien detallado aquí pueden apreciar los focos en oscuro al 100 muy bien ese 2003 Honda el 4 de 5 de esta serie Quick Shifters es este 70 Playmont ARQ una arcuda aquí lo pueden checar super super rifado este 70 Playmont ARQ rifado te pueden apreciar las luces detalladas y super rifado y el último y no menos importante de esta serie Quick Shifter el 5 de 5 es este 65 Corvette Stingray Coupé chequen sencillito carismático pero super rifado ahí están estas son las 11 series que componen la serie Fast and Furious esta hermosa saga de carros de carreras donde a más de uno nos ha dejado en suspenso una saga y otra así que ya saben mi gente compartan el video dejen su poderoso like y si llegaron a esta parte del video pues se los agradezco de todo corazón el que me regalen tiempo de su valiosa vida así que ya saben recuerden que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo video bye